Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar En realidad lo que hace a nuestro entender el gobierno de la provincia de Buenos Aires no es dejar afuera el sistema de salud municipal, sino más bien proteger al sistema de salud municipal dado que la campaña de vacunación es la más grande de la historia que va a tener el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que por eso de hacerlo en conjunto con el sistema de salud municipal lo único que generaría es un colapso del mismo. Entonces por eso entendemos nosotros que se ha hecho un sistema paralelo con el objetivo de hacer más eficiente la campaña de vacunación. Y también fundamentalmente porque en esta primera etapa en donde se va a empezar a vacunar a personas de más de 60 años y personas de riesgo, trasladarlos, hacerlos ir a vacunarse a los lugares del sistema de salud municipal sería hasta peligroso porque los estaríamos exponiendo ante cualquier patología mismo, el COVID-19. Tenemos en cuenta que el sistema de salud municipal sigue funcionando con el calendario de vacunación y con la atención a los vecinos y a las vecinas de Campana. De sumarle a ese sistema de salud municipal, de sumarle a la campaña de vacunación provincial, lo único que estaríamos haciendo es contribuir a la saturación de este sistema de salud y por ende al fracaso no solamente de la campaña de vacunación, sino también de la atención municipal en la salud. Una de las incongruencias o contradicciones que ha tenido la posición del intendente municipal ha tenido que ver con que, por un lado, dice estar en desacuerdo con la utilización de los establecimientos educativos para la campaña de vacunación, pero por el otro lado, el consejo escolar en donde su coalición política, Juntos por el Cambio, tiene total mayoría, son cinco consejeros escolares de Juntos por el Cambio, y yo solo en representación del Frente de Todos, ha firmado un comodato de sesión del establecimiento educativo hasta el 28 de febrero. Con lo cual habla de que, por un lado dicen una cosa, por otro lado hacen otra, y en realidad lo que están haciendo es tratar de embarrar la cancha, tratar de meter palos en la rueda, tratar de que esta campaña de vacunación no sea un éxito. Vemos constantemente que el gobierno municipal no hace absolutamente nada en asistir a los vecinos para la inscripción a la campaña de vacunación. Vemos que no le preocupa que esta campaña de vacunación sea un éxito, simplemente lo que le preocupa es sacar rédito político de esta circunstancia, lo cual es lamentable. Campana Crece, Padilla, Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.